Buenas noches Guadalajara Sí Buenas noches Guadalajara La maestra Mariachi Revolte Claridad La maestra Mariachi La mi en las trompetas Ponen las manchulines PaCHANALLA aun sespresor Uy 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 MANDA Y ISSUULA Creo que adultos y señores ¡AYAYAYAYAY! La maestra mariachi ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ráñate! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!